Las cañes, el escenario del calvario de mi vida Entre problemas y adicciones, un camino sin salida Es baja la esperanza, yo conozco la confianza Gasto en sueños y alimentos y el dinero nunca alcanza Miro hacia la luna, no me cuesta imaginar Mi sonrisa se desvanece al observar mi realidad Son miles de luces y ninguna me ilumina Sobre aceras y miradas la vida me discrimina Miro el pasar de los días sin ilusión que me avise Sin amor y sin cariño que mi corazón conquiste Miro la felicidad a través de una ventana Y por mi mente pasa el viaje de que no veré el mañana Ahora mi cuerpo tendido en las aceras de la calle Y la gertería alrededor sin ningún tipo de detalle Ok, salí de un álamo, perforando hipotálamo Con el guarda de Guantánamo, si escribí esto en un páramo Veintiún gramos aquí vamos, pupilos de Dalí Técnica estratégica cual Mohamed Dalí Salí de entre el pigmento y gretas del pavimento Se escuchaba bombo y clave anunciando este nacimiento Aliación entre este ritmo y cuerdas vocales sólidas Formaron por las noches espectáculos de leónidas Órbitas incógnitas dinamitan dinámicas Flow espectacular embelleciendo panorámica Cívica, cínica, espaldas de la bíblica No necesito habla me comunico con mímica Rítmica que nadie ha podido descifrar Dame un papalote con eso basta para ensoñar y acabar Sumergido entre jugos gástricos Miro mis pesadillas en el cerrojo de un ático Ámbito dramático donde habita lo trágico Feliz en el circuito voy hacia el lunado el tráfico Abanico, olas que me lleven al Antártico Pasó momentos mágicos en mi jardín botánico Hábito con crédito aquí no allí van los delitos Mérito, veintiún gramos true con lo inédito Édito, historias que he dejado en pretérito Páginas de historias en memoria de un decrépito Chocolate veintiún gramos estás presentando un sueño No saqué disco al vapor como deseo Navideño puse empeño puse clase Y el estilo necesario para volar con un fénix En escombros de mi armario Ordinario, citadino, entre papeles peregrino No tomo esto, tomo un hobby, mucho menos sabatino Vino un sismo en mi memoria tipo ataque terrorismo Y encontré mis habichuelas entre óleos del cubismo Tanto tiempo aquí invertido que no ha dado por perdido Voy robando instrumentales a un estilo forajido Soy un laican por las noches en busca de libertad Al servicio de mi reina, es decir su majestad Así es que afuera el tártaro esquivando el cancerbero Llevando mi universo en la espera de un llavero Un pigmeo con el inicio en esquivar los rascacielos Para escalar el Olimpo en las noches de desvelo Dar su suelo al suelo para encontrar el señuelo Un anhelo en mi mente con sabor a caramelo No hay en suelo un cerebelo libre y frío en el cielo Un destello con el sello quinta calle en el deshielo Muevo el collo al sonido gemelo de este plebeyo Soy aquello que temió el cuerdo que pide consuelo Soy aquello que temió el cuerdo que pide consuelo